Barcelona reúne desde este lunes hasta el jueves lo último en telefonía móvil en el Mobile World Congress. Entre las novedades presentadas por sus 1.500 expositores, teléfonos baratos y un nuevo sistema operativo abierto, el Firefox OS de Mozilla, que plantará cara a los sistemas Android y iPhone. Aquí en Barcelona se esperan 70.000 visitantes. La guerra continúa entre los distintos sistemas operativos de smartphone. Android permanece de lejos a la cabeza. Samsung ha presentado el nuevo Galaxy Note y Nokia el nuevo Lumia. Samsung muestra su mini tableta Galaxy Note 8 con pantalla divisible y un lápiz electrónico más completo. Nokia, por su parte, aspira a sentarse en los mercados emergentes con el 105, una terminal 3G a 15 euros. Este año puede marcar tendencia las phablets, teléfonos inteligentes con pantallas más grandes. Apple, Google y Microsoft no participan en este congreso. Pero no sale 1.000 expositores, teléfonos inteligens lo Mike, Administrator del